Pablo Galeano en línea para analizar un poquito la coyuntura política que estamos viviendo después de otro fin de semana interesante en materia política, sobre todo obviamente por las elecciones en la provincia de Mendoza. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va Gustavo? Todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno, salió la elección de Mendoza como quería juntos por el cambio, terminó ganando Cornejo, ganó por amplio margen y Patricia hizo su fructo como era de esperar, con relación a este resultado. Sí, así es. Y Cornejo, bueno, también después de no hacer una campaña nacional, sino muy provincial, porque no, digamos, no desaprovechó, sino que se encargó de hacer todo lo posible para, insisto, provincializar la elección y no nacionalizarla. También porque Patricia Bullrich no viene desarrollando un buen desempeño, por lo menos en materia de encuestas, en vistas a las próximas elecciones. Entonces, inteligentemente, creo que Cornejo analizó que no era negocio pegarse a Patricia Bullrich, por lo menos en campaña. Ahora cambió la situación, ya alguna vez que triunfó, y de hecho se nota esto ya en su primer discurso como gobernador electo, que este apoyo, claro, a Patricia Bullrich también, ¿no? Por parte de él. Así que aparte de sumarse, como bien vos decís, Patricia al triunfo, él también la sumó a su discurso a Patricia Bullrich, pidió que la votaran directamente, no fue con... Sí, sí, con medias tindas. Fue sin vuelta. Sin vuelta, claro. Pidió que la votaran y también adoptó alguna suerte de giro que tiene el discurso de Patricia Bullrich en cuanto al anti-kirnerismo, ¿no? También habló de derrotar al kirnerismo en las nacionales. La realidad es que, junto por el cambio, tiene varias provincias, ahora son ocho, creo, las que van a gobernar. Es importante, ¿eh? Es importante. Muy importante. Son algunas provincias muy importantes, numerosas, como Santa Fe, bueno, Mendoza mismo, como Río Negro también, y algunas más pequeñas, como el caso de Jujuy, Catamarca, Chaco, pero significa mucho, ¿no? Significa mucho para Juntos por el Cambio y también mucho para el radicalismo, ¿no? Porque la mayoría de estas provincias son candidatos radicales los que ganaron, ¿no? El caso de Pujaro, el caso ahora de Cornejo, en fin. Son también, bueno, Valdés, son quizás, está haciendo un poquito de ruido adentro de Juntos por el Cambio, ruido de festejos en el caso del radicalismo y algunos ruidos de preocupación en el caso del PRO. Así que, bueno, se verá también como esos gobernadores, que no son todos iguales, ¿no? Porque ahí tenés radicales que son los del Grupo Malbec, los de, así se los llama, a los radicales de la provincia de Mendoza, que son más, que apoyaron siempre más a Patricia Bullrich que a Brasio Rodríguez de Arreta, previo a las elecciones PASO, y tenés los otros que son un poquito más progresistas, que, bueno, jugaron más con Rodríguez de Arreta, a pesar de que terminó perdiendo las PASO. Pablo, ¿cómo te va? Me quiero detener un segundito en esto que planteabas del radicalismo, ¿no? Bueno, vos creés que, bueno, está claro que en principio Juntos por el Cambio empieza a avanzar, por lo menos en el mapa político, a partir de triunfos donde los que ganan son radicales, ¿no? Parte de Juntos por el Cambio, sin duda, importante. ¿Vos creés que esto puede generar que la UCR de alguna manera intente posicionarse de una manera distinta, como lo venía haciendo en tiempos de Macri? Y digo, más allá de lo que representa Patricia, ¿crees que puede haber un cambio concreto de, no de ideología, pero tal vez de métodos o de formas a partir de, o podrá tener más exigencias, digo, la UCR a partir de sus triunfos en muchas provincias? Me parece que esa decisión la va a tomar la UCR en función del resultado de las elecciones de la hora de octubre, ¿no? Porque un escenario va a ser en el que Patricia Bullrich, convengamos que todo indica que iríamos a un escenario de balotage, ¿no? Si entra Patricia Bullrich al balotage, va a ser una historia para el radicalismo, de no entrar Patricia Bullrich al balotage, todos se hacen la pregunta, bueno, ¿qué futuro tiene Juntos por el Cambio, no? Seguramente ahí se van a dispersar los votos, algunos irán para el lado de Milley, fruto de, bueno, de algunas coincidencias ideológicas con Milley, o de un alto nivel de antiperonismo que hay más dentro de Juntos por el Cambio, que pongan a quien pongan, sea el peronista que sea, el más liberal de los peronistas o el más de izquierda de este sector, no votarían jamás peronismo, ¿no? Entonces, bueno, el radicalismo yo creo que ahí va, adivino una suerte de crisis de identidad y de futuro. Y ahí estarán los radicales, bueno, que apoyen a Massa y los radicales que apoyen a Milley. Me cuesta imaginar un escenario donde haya un liderazgo que permita que Juntos por el Cambio continúe tal cual como es ahora, con un liderazgo claro de, bueno, más que nada de Macri, ¿no? Y Patricia Bullrich, que Macri me lleva a la candidatura. Me cuesta imaginarme esto, ¿no? De un bloque, bloques unidos, Juntos por el Cambio, votando lo mismo. En fin, es un escenario que cuesta imaginar. Ahora, vos sabés que me quedés pensando en, volviendo a Patricia, ¿no? Sí. A ver, ha sido tan fuerte el bombazo de Milley, ¿no? Que ahora vos la ves a Patricia, evidentemente, esto está pensado con sus equipos de publicidad y demás, salir a aparecerse lo más posible a Milley, y a ocupar ese lugar de virulencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El spot este publicitario de la cárcel, no sé si lo viste, ¿lo viste? Sí, seguramente. Sí, 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 sí. Donde termina diciendo, bueno, esta cárcel donde vamos a meter a todos los chorros en cana, a los narcos en cana, donde no va a haber teléfonos celulares, donde tolerancia cero, termina, ¿no? Diciendo, esto se va a llamar Cristina Fernández de Kirchner, vamos a decir, acá adentro también la vamos a meter. Por supuesto, digo, es fuerte, ¿no? Pero no sé si es tarde ya para convertir a Patricia en Milley. Si ese es el objetivo, sí, sí, ya es tarde. Pero me parece que sí. Son distintos mensajes, tiene una tarea difícil, ¿no? Porque, por un lado, tiene que orientar su discurso hacia ese público, que es el público anti-kirchnerista o anti-sistema, no sé cómo denominarlo, que cómodamente fue a votar a Milley. Para ello está armado ese tipo de spot. Y por otro lado, también hay a quienes le hace ruido estos verbos que utiliza a veces Patricia Burris, que tienen que ver con la destrucción o aniquilación del enemigo, un lenguaje de guerra típicamente usado por los montoneros que, bueno, que molesta a algún sector más progresista que cree que en el diálogo y el consenso está la solución para los graves problemas que tiene Argentina. Entonces, bueno, está muy desdibujado este perfil fruto de cómo se ha logrado posiciones extremas, un caudal de votos que pocos se imaginaban, ¿no? Como es el caso de Milley. Están quienes dicen que con estos triunfos últimos provinciales del radicalismo, de Juntos por el Cambio, esto fortalecería a Patricia Burris. Bueno, es dudoso esto, ¿no? Es muy difícil de comprobar, porque con ese criterio también podríamos decir que Milley se ha pinchado notablemente porque tiene unas performances electorales muy malas en la provincia y, sin embargo, nacionalizar esa derrota de Milley también sería un error de análisis. Así que, bueno, creo que siguen las dudas sobre el futuro de Patricia Burris y, en función de esto, el futuro de Juntos por el Cambio, muy vigentes a pesar de estos triunfos contundentes de la agrupación en las provincias. Vos sabés, Pablo, que en propaganda política, alguna vez yo hice mucho más de eso que de publicidad tradicional, los jefes de campaña te planteaban, en la vieja política, ¿no? No sé si tanto en la de ahora, que cuando la chicana se nota que es chicana, deja de funcionar, que tenés que ser lo más o menos suficientemente inteligente para que el mensaje llegue sin que el que pueda denostarlo pueda demostrar que es chicana. El ejemplo más caro que yo creo que voy a utilizar en la universidad es el spot este de Patricia, ¿no? Donde es claramente una chicana y que es una especie ya no solo chicana sino que también es jueguito para la tribuna, ¿no? Es tratar de pescar en mi laguna, que es lo que menos tiene que hacer una campaña más o menos lógica, ¿no? Sí, lo que pasa es que las lagunas ajenas a cada uno de los candidatos, le pasa creo lo mismo a todos, son de difícil pesca, ¿no? Usando el término deportivo, porque no hay carnada que le pueda servir a nadie. El que mejor en estas situaciones está, que tampoco es que pesca con medio mundo, es Milley, ¿no? Que puede agarrar dentro de la laguna de Juntos por el Cambio algunos pececitos, pero el resto de las agrupaciones me parece que tiene masa muy consolidado sus votos, no creo que pierda ni uno y el caso de Milley tampoco. La única laguna para pescar es la laguna de Juntos por el Cambio y esto a Patricia obviamente le preocupa porque primero que tiene que estar... Claro, pero cuando salís a reafirmar, cuando salís a reafirmar eso se complica, el famoso dime de qué presumes y te diré que adoleces, ¿no? Claro, porque a veces no solo es ir a buscar votos, no sé si coinciden, te incluyo a vos Pablo y a Raurito, a veces no solo es que me voten, sino quizás que no voten a... Claro, confirmar. ¿Qué me está ocurriendo en la calle? Encuentro a mucha gente que siguió casi, te diría, increíblemente, pero bueno, yo no creo en nadie, por lo tanto seguir a un político casi religiosamente me parece ridículo. Pero digo, hay mucha gente que siguió muy de cerca a Horacio, creyéndolo como una suerte de gurú del futuro maravilloso. Bueno, hay mucha gente que me dice que de ninguna manera vota a Patricia. Le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Bueno, no sé, pero yo a Patricia no la voto. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé, capaz que voto a nadie. Bueno, ¿eso es un voto para Maza? No creas, ¿eh? ¿O qué es? ¿Voto para quién? El que no vota. El que votó Horacio no vota a Patricia. ¿Eso a quién le hace un favor? Hay dos, ahí se divide en dos, me parece. Pero también, insisto, que no es en función de encuestas, sino en función de termómetros como el que tenés vos, Gustavo. Sí, 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 de la calle, de recorrer, claro. Que por ahí es mucho más valioso que los que se la dan de científicos y después la pifian, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahí hay dos votos. El que no votó a Patricia Bullrich está el que prefiere votarlo a Maza antes que a mi ley, por ejemplo, y que no votaría a Patricia de ninguna manera, y está el que dice directamente no, yo no voto a nadie, porque no me gusta ninguno de los dos. Ese es el análisis que hacen hoy. Después quizás cuando se acercan las elecciones, algunos por ya, por el factor miedo o la autopreservación, dicen, bueno, lo voto a Maza o al revés, lo voto a mi ley porque hay posibilidad de que gane Maza. Yo creo que ese voto, parte de ese voto que hoy te dice voto en blanco o no quiero ir a votar, se va a inclinar por alguno de los dos. Pero bueno, son proporciones, ¿no? Yo creo que va a haber una importante cantidad de gente que no va a querer ir a votar a ninguno de los dos. En este escenario, luego planteás que Patricia Bullrich no llegue o de la gente que no quiere votar a Bullrich y votó a Larreta y algunos que van a ir, sí, me parece más a Maza que a mi ley, ¿no? Porque el que dice que no quiere votar me parece que sí, que ese voto va un poquito más a Maza que a mi ley. El otro me parece que va más a mi ley. Ahora, lo de Maza es particular, ¿no? Porque vos decís, por supuesto está haciendo todo esto porque tiene ganas de ganar y entiende que existe esa posibilidad, ¿no? Hay algunos analistas que te dicen no, Maza no tiene ninguna chance. Yo creo que la chance existe. Ahora, todo lo que está haciendo Maza, ¿no? Y el gobierno, pero bueno, él es el gobierno hoy por hoy en la Argentina. Si gana, bueno, te tendrás que hacer cargo de todo lo que hiciste, ¿eh? al impuesto a las ganancias y a todo el reparto de guita fabricada, ¿no? Sin sustento. Pero si no gana, Pablo, el bombazo que le deja al próximo gobierno es tremendo. Sí. La situación va a ser complicada tal cual para cualquiera. Por otro lado, a mediano plazo, los indicadores económicos son interesantes, ¿no? Entonces creo que por ahí cualquiera de los tres tiene posibilidades de pasar un periodo de tormenta. Esto es más para un analista económico, pero todo me parece... Sí, vos decís, por el tema del gasoducto que te ha terminado, el tema de que aparentemente va a llover y esto va a redundar en una mejor cosecha. ¿En eso te vas a decir? Hay varios factores, claro. El tema del endeudamiento, digamos, que más allá de que estemos hasta la coronilla se ha avanzado en función de algún diálogo con el Fondo Monetario, si bien no va a entrar plata fresca de ningún lado, tenemos las condiciones como para a lo Aldo Ferrer vivir de lo nuestro en función de todo esto, que no es menor, ¿no? El tema del campo. Nosotros, es un país que el campo ha demostrado que cuando le va bien al país le va bien. Le pasó a Cristina Kirchner, le pasó a Néstor. Después que no hayan sabido aprovechar esas situaciones es otra cuestión, pero los indicadores estaban muy bien y la economía también. La aprovecharon mal, claramente. Pero el tema del gasoducto es un tema importantísimo. El tema del litio, tenemos, digamos, tres o cuatro factores que, bueno, no es por defenderlo Alberto, pero decíamos que es fácil hacer campaña si fuera candidato a Alberto Fernández, pues le tocó una de las coyunturas más bravas entre pandemia, sequía y otras cositas dando vueltas por ahí a nivel internacional muy bravas de manejar, ¿no? Pero, bueno, eso se supone que se ha ido ordenando y algunas de las cosas terminaron. Insisto, el tema es cómo pasar esa tormenta, ¿no? Que serían los primeros años del próximo gobierno. Así que cualquiera que le toque está complicado más allá de los desajustes que pueda generar a nivel económico las medidas de masa, ¿no? Y es cierto también, ¿no? Hay que manejar un país difícil de ajustar, porque por donde ajustes va a tener problemas. Sí, sí, tal cual. Pablo, quiero compartir, me gustaría saber qué pensás vos, porque ayer escuchaba un analista, me pareció de alguna manera interesante, está claro, digamos, a partir... Me pongo celoso. No, no, uno trata de escuchar lo que puede por ahí también. Pero, ¿sabés? Que lo escuchaba y dije, no sé si es coherente o no, o inteligente o no, pero digo, bueno, está claro que el peronismo fue el gran derrotado nuevamente, ¿no? Omar Parisi creo que no llegó ni a 15 puntos. Sí, en dos. Tal cual. Y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, no se dio por enterado de esto. Y ayer, a partir de esta cuestión, un análisis me planteaba la duda respecto de que, claro, la jefa política del peronismo ahí en esa provincia es Fernández Agasti, que es absolutamente... A ver, es una hija de CFK, si se quiere decir así. Y que en algún punto, Massa confirmaba la derrota del kirchnerismo y que era la plataforma ideal, planteaba este analista, para que surja, en caso de que Massa gane, gane, o que llegue al balotage, un masismo reconfortado, renovado, y que pase a ser aquella liga de gobernadores que no tuvo Alberto, un peronismo que lo acompañe. me pareció aventurado, pero lo empecé a analizar y le encontré cierta lógica. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo muy coherente. Lo mejor que le puede pasar a Massa en esta campaña es el silencio de Cristina Kirchner. Y que siga perdiendo el kirchnerismo, ¿no? Sí, me parece que eso, en provincias donde no hay forma de que gane esa agrupación, cuanto más pegado al kirchnerismo sean las derrotas, mejor para Massa. Porque, convengamos que era impensable un escenario distinto al triunfo del radicalismo en Mendoza. Entonces, frente a eso, a esa situación, bueno, que se lleve la derrota no todo el peronismo, sino el sector kirchnerista, como queda claro acá, me parece que sí, que es dentro de la victoria esta, o dentro de la derrota, el peor de los escenarios para Massa. Y sí, hay gran preocupación en el sector kirchnerista que se está, yo diría, deshaciendo a pedazos por esta situación política y por la situación judicial también de Cristina, que ahora ha habido una bisagra judicial que la pone otra vez en el centro del banquillo de los acusados. así que, bueno, creo que esto también va a traer mucha tela para cortar y cuanto más lejana esté Cristina de la campaña, menos va a molestarlo seguramente a Massa, ¿no? Que sean, que si vos, creo que la gente identifica a Massa, más allá de que Cristina salió a apoyarlo públicamente y todo, como algo distinto a lo que es el Kirchneri. Pablo, seguimos pensando en la semana, gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Pablo Galdiano, uno de nuestros analistas políticos.